Yo, sosteniendo dolor Dentro de mi mente hay millones de respuestas Pero casi siempre presto todas mis apuestas Prenso con la piedra pa' encenderlo con inercia Potencia enérgica pa' encender de nuevo la mecha Dentro de mi mente hay millones de respuestas Pero casi siempre presto todas mis apuestas Prenso con la piedra pa' encenderlo con inercia Potencia enérgica pa' encender de nuevo la mecha ¿Qué voy a hacer cuando me falta la inspiración? En la oscuridad se siente un gesto de respiración En la habitación se vierte tinta del corazón No es hardcore, es un don que me dio Dios para ser el portavoz Lluvia ácida quemando ya retinas Esto ya no palpita, se acabaron ya las pilas Subconsciente me da señales para poder cambiar la vida Consciente creando mares para una mente de homicida Prenso decir hermano todo lo que siento Lo siento, pero en esta mierda hay que ser honesto La verdad duele y mira, te quemamos por dentro Ansiedad me puede preso del puto sufriendo Me enseñaron desde chico, aprecian lo que tenías Soy el niño prodigio reencarnado con la profecía Porquería me soltarían, pasaría soltando poesía Saltaría para llegar a la energía Dentro de mi mente hay millones de respuestas Pero casi siempre prezo todas mis apuestas Prenso con la piedra para encenderlo con inercia Potencia enérgica para encender de nuevo la mecha Miradas apagadas, apagadas por el tiempo El espejo aclamaba el rostro de la mente Y yo todavía aconsejaba la rienda del sufrimiento Me miraba al puerto, me dice hermano estate atento Él se paró en el reflejo del espejo Y de todos sus defectos acabó enamorándose de ellos Para él nadie era bello, solo vía por dentro Adentro enseñando a los chaveas que están en el centro Veo solo lo malo en el reflejo de tu pupila La oscuridad está apropiado con respeto y disciplina Fue la rueta rusa que te tocó aquel día Estás atrapado en el dolor y solo sueltas porquería Al genio lo trataron de loco, le hicieron oídos sordos Ellos nunca llegaron a ver la luz de ese poco No encontraron el pozo, no pudieron beber Y el loco está hecho de oro dando la mano a los que van a caer Noto cada día que me falta algo Sentado en armonía resolviendo el pasado Comiéndome el coco ya no sé si valgo Xero corazón de hierro es el poder de este mago Miro para abajo por miedo a acabar en la ruina Me sonríe el día por la oscuridad conserva en mi retina Retira la tira que te impide curarte la herida Cicatriza mejor convirtiendo penas en poesía Dentro de mi mente hay millones de respuestas Pero casi siempre presto todas mis apuestas Penso con la piedra para encenderlo con inercia Potencia enérgica para encenderlo en ebola mecha Dentro de mi mente hay millones de respuestas Pero casi siempre presto todas mis apuestas Penso con la piedra para encenderlo con inercia Potencia enérgica para encenderlo en ebola mecha Desde aquí, desde Graná Desde el barrio del Saidín Yes, yes, Litús Ya